Ya se ha terminado de alisar todo esto, eliminándose las puntas y ya da vueltas libremente. Pasa con las justas, como se puede apreciar aquí. Pasa a milímetros del sitio, pero es suficiente. Ya después, cuando se tornee, esa distancia va a ir aumentando ligeramente. Bueno, vamos a proceder al torneado ya. Eso sería todo.